El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 5 a 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré, y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me verán. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si yo no me voy, pues no vendrá el Espíritu. Por eso les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ya se manifiesta algo nuevo, el Espíritu. La Santísima Tignidad en pleno Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo diría, es como si quisiéramos pasar de un lado a otro en este lugar, si no estuviera este puente, pues sería tan difícil el paso. Para muchos sería imposible casi. Pero gracias a este puente, es posible pasar de un lado al otro, más tranquilamente y más alegremente. Es la labor del Espíritu. Y es lo que dice Jesús. Si yo me voy, les envío el Espíritu, que es aquel que sirve como de ese puente constante para yo pasar de esta vida al Padre, del amor humano al amor divino, de la alegría humana a la alegría divina, de sentir que Dios está conmigo. Cuando yo este puente, yo digo, alguien lo hizo, alguien lo programó, alguien lo planteó. O sea, estos son regalos de la vida, regalos de otros. Cuando yo sé que me puedo unir con Jesucristo, que yo puedo dar pasos para encontrarme con Él y que finalmente daré pasos finales hasta llegar a Él, se debe al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Gracias al Espíritu que Jesús envía, tenemos la luz suficiente para levantarnos cuando caemos. Gracias al Espíritu Santo podremos continuar el camino de la vida. Por eso la Iglesia está preparando ya la venida del Espíritu, que envía el Señor en su ascensión. Que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nosotros vivamos así la vida con Jesús, para que así nosotros tengamos la certeza de Jesús y para que tengamos el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y entonces sigamos avanzando por estos caminos de la vida con mayor certeza, con mayor fortaleza y mayor perseverancia. Gracias, Jesús, por revelarnos al Padre y al Espíritu Santo, por hacer tan plena y alegre nuestra vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.